Para mí siempre es más que un honor participar en todos los eventos que realiza el club Francisco de Rosario Sánchez, club del cual soy parte de hace más de 15 años, primero como jugador del cual no fui muy bueno y ahora como directivo. Me llena de mucho honor, de mucho orgullo ver que ustedes como jóvenes andan atrás de sus sueños, de lo que les gusta, de jugar básquetbol. Quiero invitarles que sigan enfocados en eso, que cuando nos proponemos algo lo logramos, lo logramos y así Dios lo quiere. Pero no podemos dejar algo atrás que son los estudios. Lamentablemente, siempre le digo a los muchachos que lamentablemente no todos podrán llegar, podrán tener éxito en el básquetbol, pero si estamos preparados sí podremos incorporarnos en otro sector de la sociedad. Me placer dar la bienvenida a todos ustedes y desearles el mejor desarrollo en este encuentro y que ganen mejor. Para mí, ojalá que gane el club Francisco de Rosario Sánchez. Un abrazo para todos por la tardanza. También tenemos otro compromiso ahí en la Liga del Atlántico Nuevo y no. De vez que se va a iniciar dentro de uno sin tanto. Nada pues, primero, saludar y felicitar a Jesús por esta nueva muestra que da el favor del deporte y la juventud. Loable actividad que él ha desarrollado por mucho tiempo y es bueno resaltarlo y que los jóvenes que van a participar en este evento tengan bien presente. La dirigencia deportiva hace ingentes esfuerzos para agenciarse los recursos para hacer las actividades. No hay actividades gratas. Toda actividad conlleva costo y así mismo también conlleva esfuerzos por parte de la dirigencia. Quiero que tengan bien presente eso para que puedan entender el papel, el rol que desarrollan los dirigentes deportivos. El joven que me antecedió la palabra lo dijo todo. No solo basta el talento, no solo basta la dedicación y el trabajo que puedan mostrar lo que practican deportivos. Es muy importante la educación, es muy importante la disciplina. No todos llegarán, no todos alcanzarán sus metas, pero sí lo que pueden todos alcanzar es buenos niveles de educación y eso les servirá para toda la vida, contrario a la carrera al tiempo efímero que dura una carrera deportiva. La educación es para toda la vida. Ahí está mi exhortación para que se fuese cada día más en ser mejores atletas, pero también en ser mejores estudiantes. Finalmente quiero reiterarles las felicitaciones a Jesús y al trabajo del Club Francisco de Rosario Sánchez y ojalá que el torneo transcurra de la manera en que ha sido planificado, con todos los éxitos posibles y que de hecho un equipo levantará la copa, pero todos son ganadores. Muchas gracias. Buenos días a los atletas, buenos días a las diferentes personalidades que nos abran con su presencia. Bueno, pues nada jóvenes, todo ha quedado plasmado aquí con las personas que nos han antecedido en la palabra. Lo único que ustedes tienen que hacer es jugar y disfrutar su juego. El trabajo que había que hacer para preparar el escenario, ya los organizadores se encargaron de hacerlo. El seguimiento que hay que dar para que este evento tenga el éxito que se espera, también será responsabilidad de los organizadores. Pero lógicamente también es responsabilidad de ustedes que esto, así como está empezando bien, termine bien. Muchas gracias y felicidades a los organizadores. Francisco de Rosario Sánchez reconoce a Pedro Pichardo Monsión con sus valiosos aportes a favor del desarrollo del deporte y la cultura de nuestra comunidad. La dedicatoria especial de la primera Copa Amistad 2021, dado en San Felipe, Puerto Plata, República Dominicana, a los 7 días de mayo de 2021. Gracias. ya como Jesús le dijo soy jugador de baloncesto Joan Torres quiero darle un mensaje que ante todo siempre sus estudios disciplina que me imagino que por eso fue que hoy Jesús a mi me dio reconocimiento, no por mi talento y no por mi disciplina, desde niños como ustedes, representando su club cada vez que me lo pedí y les pido es que siempre honre su madre, su padre y que sea muchacho del bien, sigan sus estudios, gracias